Con la finalidad de conocer la operatividad del Centro de Justicia Alternativa, este jueves 16 de enero el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, realizó una visita de cortesía a estas instalaciones, en donde fue recibido por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena y su equipo de colaboradores. Correspondió a Janine Lilian Santillán, directora del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado, explicar las actividades que se realizan en cada una de las áreas de este Centro. Dio a conocer al mandatario estatal, que esta es una de las sedes del Poder Judicial en donde se ofrecen servicios de mediación y conciliación a la población, con la finalidad de solucionar sus conflictos legales a través del diálogo. La funcionaria mostró y explicó al titular del Ejecutivo Estatal, la función de cada uno de los departamentos, enfatizando que la plantilla que ahí labora es multidisciplinaria, ya que se encuentran abogados y psicólogos, entre otros, que buscan a través del diálogo la solución de los conflictos. Están apoyados de expertos, licenciados en derechos, psicólogos, que les pueden ayudar a resolver su conflicto familiar, civil, mercantil, vecinal y también conflictos de índole penal. Tratándose de la materia penal una vez que han sido vinculados a proceso por un juez de control. En las otras materias las personas se pueden acercar directamente a nuestras instalaciones. Por su parte, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, hizo reconocimiento a la labor que lleva a cabo este centro, el cual dijo eficientiza la impartición de justicia en beneficio de toda la población de Aguascalientes. Con imágenes de edición de Yamil López para Informativo, Luis Antonio Salazar.